En el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad Impresionante ¿Tú ya recibiste a Jesús en tu corazón? Es su esposo, camínen Así temblas, así de fuerte Corre, date más rápido, una vez más Eso Estos eran tus piecitos los de la foto Gracias Espíritu Santo Bajo la unción del Espíritu Santo Presento a Mercy, ella tiene 17 años Cuando ella nació, nació con escoliosis Desde pequeña ha buscado su milagro Dice en muchas otras cruzadas Y hoy vino acá Incluso sin pensar en la sanidad Ella estaba acá solo buscando al Señor Sentía un fuego en su espalda Y tú diste la palabra Y dijiste que había alguien sanando de escoliosis Que iba a sentir que su columna se enderezaba Que era mujer y que iba a sentir como tronaba Y en ese momento ella lo sintió Y su columna se le enderezó Y hoy por primera vez en su vida Puede tocarse la punta de los pies Yo desde que nací tenía escoliosis Y había ido a varias cruzadas con mi familia Y nunca había recibido el milagro Vine a una Y fui a una de Benny Desde chiquitita Y nunca Y hasta ahorita Ni vine pensando en el milagro Solo levanté mis manos Y sentí el fuego en mi columna Y mi espalda tronó La hermana Melanie, la hermana Ella estaba desnivelada Ella estaba desnivelada Una pierna más larga que la otra Un brazo más largo que el otro O sea, el lado izquierdo estaba más pequeño Esta pareja Ella estaba totalmente desnivelada Era de otro tamaño Y la columna acá tenía una joroba Y no podía correr porque estaba desnivelada Y mira Por los siglos Y su nombre Son Tú eres A veces A la hora 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 Aunque no hay ¿Y tus papis vinieron? ¿Tu mami, papi? ¿Cómo así no tienen papás? Nuestra mamá y nuestro papá murieron hace cuatro años Venimos con mi abuelita Pero no sé dónde está Son ovejas de esta casa, ¿verdad? Están lindas Sí, la habían operado tú y eso Para que le alargaran un poco el p*** y todo ¿Qué edad tienes tú, Melanie? 19 ¿Cómo te sientes, mi amor? Feliz ¿Saben? Cuando la gente me pregunta ¿Qué es lo que más me impresiona de un milagro? Yo le digo la cara de la gente Todo cambia Mis hermanos La Biblia dice Para que sepas presentar defensa Del Evangelio Jamás la Biblia ha dicho que no nos defendamos La Biblia dice que aprendamos a defendernos Defiende tu fe Tú no estás para que en la calle te ridiculicen por lo que crees Esto no existe en el mundo Esto solo pasa en el reino de Dios Esto es un privilegio nuestro Cuando Cuando nos atacan por lo que creemos A mí no me importa cuánto a mí me ataquen Lo que no me agrada Es que a una joven le traten de quitar su esperanza De que un día puede sanar Eso sí me duele Cuando atacan Para que un niño deje de creer Y los niños reciben aquí sus milagros Tienes que saber defender tu fe La Biblia dice Para que sepas presentar defensa Y Pablo mismo dejó escrito en Corintios Esto digo en mi defensa Cree Y cree Con un sano Orgullo Me estoy explicando Con seguridad De lo que tú crees Levanten sus manos Tócalas Espíritu Santo Y gracias por ser su papito Chao Melani Dale fuerte el aplauso Bajo la unción Del Espíritu Santo